Una vez más, ha quedado claro que cuando el presidente de la república interviene, las investigaciones en la policía se realizan y se realizan rápido. El pasado lunes, cuando se conoció el asesinato de una familia allá en un campo de Dajabón, inmediatamente se conoció esta información. El presidente Luis Abinader, quien tiene que ir o quien va todos los lunes temprano a la policía a una reunión, instruyó para que ese caso se le diera una respuesta de manera ejemplar, para que se investigara y se desmantelara cualquier banda que operara en esa zona. Y efectivamente, horas después, la policía nacional estaba informando del desmantelamiento de una peligrosa banda, que dicen ellos, estaba operando en Dajabón y que estaba integrada por dominicanos y haitianos, pero más haitianos que dominicanos. Miren lo que dice el vocero de la policía sobre esta banda. La policía nacional de nuestro señor director, el mayor general Eduardo Alberto Ten, le hemos convocado para informar que la policía nacional, en coordinación con nuestros hermanos del Ministerio de Defensa y del Ministerio Público, quienes nos han dado todo el respaldo en cuanto a lo que es las fuerzas armadas, en la logística, con unidades de dron, con helicópteros y otros apoyos, para poder nosotros en el día de hoy anunciar al país que ha sido desmantelada una peligrosa banda integrada por dominicanos y nacionales haitianos, a quienes se le atribuyen múltiples robos, asaltos y homicidios, incluyendo el cuádruple asesinato de los integrantes de una familia ocurrida hace unos dos días en Aminilla, Dajabón. Producto de este seguimiento, tres de esos siete integrantes de esa banda han caído abatidos en hechos secuenciales. El primer día, cuando se le estaba dando seguimiento, resultó abatido Watson Dilossier, de 30 años de edad, a quien ya hemos anunciado que se le ocupó la escopeta que había sido robada a una de las víctimas. En tanto que dando seguimiento, y reiteramos, gracias al respaldo de nuestros hermanos del Ministerio de Defensa, cayó abatido anoche David Cruz Jiménez, apodado David Colón, señalado como jefe de esta peligrosa banda. Posteriormente, en horas de la madrugada de hoy, cayó abatido el haitiano Maquén Pie, de 23 años de edad. A ambos abatidos se le ocupó armas de fuego. Esto ocurrió en incidentes por separado en esta zona del país. En tanto que los detenidos son Adonis José Morillo, de 24 años de edad. Era la persona que ubicaba a las víctimas para que después esta banda de asaltantes criminales perpetraran estos hechos. También se encuentra detenido Pacheco Beltrán, un nacional haitiano, y quien es señalado por una de las víctimas que sobrevivió al ataque, como la persona que le disparó a sus familiares. También se encuentra detenido el nacional haitiano, Frandi Lumines, de 30 años de edad, a quien se le ocupó la motocicleta, en la cual pretendían escapar tres de estos el día que cometieron los hechos. Esta investigación sigue en proceso y curso para ubicar y apresar a otras personas que pudiesen formar parte de esta peligrosa estructura criminal. Cualquier pregunta estamos a sus horas. Bueno, señores, ahí está. El informe de la policía sobre el desmantelamiento de esta banda. Tres cayeron abatidos. Y dice la policía que la cabecilla de la banda era dominicana, pero casi todos los demás integrantes eran haitianos. Ahí está, señores, la situación que se dio en esa frontera. Ahora lo que la policía tiene que determinar, cuántos robos, atracos y muertes fueron cometidos por esta banda que acaba de desmantelar. ¿Y quiénes eran esos haitianos que integraban esta banda? Por si acaso, no serían miembros de bandas, de esas bandas criminales que están operando en Haití. Yo simplemente me estoy haciendo una pregunta. simplemente me pregunto si no serán si no serán estos si no serán estos miembros de esa banda los que ejecutaron todo eso. Sí, porque ahora le pegan todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado ya se lo pegan a esta banda y no investigan a ver si operan otras bandas y no se investiga si estos hombres formaban parte de bandas en Haití. No se le investiga el prontuario delictivo que tenían estos ciudadanos que estaban delinquiendo en República Dominicana allá en Haití. que sería interesantísimo que la policía se encargue de investigar quiénes son esos integrantes de esas bandas que ha sido desmantelada.